Un año y un día es el festival anual de Media Lab Prado en el que aprovechamos para recoger muchas de las experiencias que se han hecho durante el año y sobre todo para celebrar y agradecer a todas las personas que han participado en las actividades, en el desarrollo de los proyectos y compartir también con todas las personas interesadas, los curiosos que quieran venir a conocer lo que se hace en este lugar. Este año 2019 ha sido especialmente fructífero y muy especial porque se han hecho proyectos en ámbitos en los que no habíamos trabajado antes como por ejemplo la experimentación en el medio rural, la colaboración también con laboratorios en bibliotecas, ha habido proyectos también de experimentación en la administración pública ampliando mucho lo que se había venido haciendo, también experimentación en radio y luego se ha trabajado de manera transversal el tema de la alimentación en varias líneas de trabajo, desde los datos hasta la ciencia ciudadana. Un año y un día es un festival repleto de actividades para todos los públicos. Hay conciertos para niños, hay espacios de juego, hay cuentacuentos, también va a haber videojuegos en la fachada que da la plaza de las letras del edificio de Media Lab, va a haber también un montón de demostraciones y de talleres. Si queréis conocer Media Lab Prado y celebrar con nosotros lo realizado en 2019, os invitamos a venir el 14 de diciembre a un año y un día, el festival anual de Media Lab Prado.